Hola Rafita, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien Qué bueno ¿Listo para compartir la poesía con todos ustedes? Muy bien, ¿poeta? Poeta, poeta al igual que casi todos los chilenos Está bien, aquí yo estoy respondiendo algo que no es poesía Muchas gracias por estar en mi imagen No, muchas gracias a ti Bueno, acá estamos en Talento Chileno a minutos previos de la presentación Así que muy contento porque es un escenario, es un show muy, muy lindo Así que, bueno, saludos para todos